Por cuantos mundos pasaremos Y cuantas vidas he de soportar Con cuantos más tropezaremos Si sufrir una vida bastará Y cuantos más me escupirán el rostro Porque tu dedo letal me apunta a mí Eres tan grande como dices Déjame vivir Solo una vez Y los dos niños condenados A no llegar a viejos sin morir Con todo el rostro de ternura En un tajón y bajo tierra A vivir Eres un ángel ¿Quién quiere un ángel? Y no es cierto un ángel Que quizás el ángel De los niños que se guardan Caritas llenas de inocencia Los obligamos a llorar Por el Corriendo en la selva de asfalto Entre cerros de hierro a desnivel Y cuantos más me escupirán el rostro Porque tu dedo letal me apunta a mí Y cuantos más me escupirán el rostro Que eres tan grande como dices Déjame vivir Solo una vez Y los dos niños condenados A no llegar a no llegar a viejos sin morir Con todo el rostro de ternura En un tajón y bajo tierra A vivir El cielo es un ángel ¿Quién quiere un ángel? Y no es cierto un ángel Y se hacen ángeles ¿Quién quiere un ángel? Si ese es un ángel, quien quiere un ángel Y no ese es un ángel, quien se hace un ángel Si ese es un ángel, quien quiere un ángel Y no ese es un ángel, quien se hace un ángel